Ah, no, ya se mueven Estas puestas las tiras de la mano Tiene una ahí, eh, ahí ¿No vales? Es muy careful 4-1 Ha caído una aquí conmigo Ya, pero a mi el puto multijugador Tío, voy a 190 todo el puto rato Tío, pero porque el mapa son 10 metros cuadrados Y aquí, tío Voy a 100, es que no me jodas Bueno, por lo menos va a 150 ¿A mí qué? Ya te lo he dicho Y me dejan a mi, 120 FPS de media Y... con esto Yo jugaría el triple de horas ¿Hay gente bombero? Sí, sí, sí 4-1 Uy, caleto Uy, caleto Pues cayó uno, me parece, nada, ¿no? Mira, vaya puertazo me has pegado en la cara, eh Hombre, para que te active Es que he visto uno estar por aquí, pero... Es que he visto uno estar por aquí, pero... Pero tío, pero van a comprar, ya está Tengo dos... Tienes un títico de derecho Un títico de derecho De verdad, tío Tienes un títico de derecho Trackeado uno, rápido Ah, sí, Nelly Voy a un tío Mira, el Paquito, estos son españoles El otro está aquí dentro Relocating Sí, está aquí dentro No, no está fuerte Quiero arrebatar, para hacer los gilipollos Madre mía, qué bobada Qué bobada Que maten al único que no ha venido a pushear, eh Es que no sé qué haces, tío El único que no ha venido a pushear Es que no sé qué haces, tío El único que no ha venido a pushear Está muerto Un cojones, tío Madre mía, madre mía, madre mía Y encima te han matado a unos españoles Quiero que ya lo deje de morir a Ledu Ya verás No, mentira, pero es que yo voy a ir Una muerte te lleva, o sea, como te va en el suelo Te levanto Me compro auto por si acaso Jajaja Comprate, comprate, porque no te voy a levantar Y el monso, el monso, te voy a dar reivir, bro Jajaja 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 Madre Jajaja Ey, what the fuck? Y este, qué cojones haces aquí What the fuck? ¿De dónde ha salido este? No sé, verdad Si no lo he visto en ningún momento Yo lo vi Jajaja Se ha teletransportado o algo Tiene una por fuera Son potillos Eso son potillos Me ha tirado uno Me ha tirado uno Me ha tirado otro Me ha tirado Le dijeron Vente amigo, vente Que nos vamos a matar Madre Vamos a matar Debajo Me pidieron caja UAB es Bingo Puelo, RTB para resupply. Be careful. Aquí hay uno. Que me hayan matado. Ah, que hayan aquí conmigo. Aquí hayan matado. Nada veo. Vale, lo veo, blanco. Este era el único que tenía otro. Me gusta ese culaj. Ese culaj. Ah, vale. Está aquí. Me ha matado a un APK. Venga, bro. Vamos por los APK. Porque esto parece... Nosotros el squad y la gente solo. Me voy a morir. Mira, hay gente en agua ahí todavía. Un dejo de dinero que no tengo. Te cubro. Ah, claro que sí, campeando, como siempre. Sí, campeando en alguna torre, ¿no? Sí. Tenía una ahí, eh. Ahí. No vale. Ah, tío ese. En naranja tenemos gente. Había una ahí, ¿no? Por ahí. Creo que me ha marcado a mí. No lo han cargado. No lo han cargado. Ah, tío ese también. Un monstruo, yo bati a ese que está allá arriba. No sé si tenga auto. No sé, pero veo un gulaj a mi izquierda. Vale. Sí. 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 Ese está batido, ¿viste? Creo que está batido. What the... Está batido, ¿viste? Fuck. There's more people over here, bro. We have to go. And kill somebody. Eh, no. Estas son mías. No, bro. No, no, no. Nada, tío. Qué cojones. Qué cojones. Tienes que compartir. Comparte, bro. Vete, vete pa' downtown. Píllate el Nagatomi. Que yo me ha pillado el botillo ese. Míralo cómo salta. Míralo, 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 míralo. Está saltando. Está aprendiendo a saltar, bro. Es que este te va a pillar a ti. Eh, lo tienen ahí, ¿no? ¡Que hay uno aquí con fantasma! Madre mía, madre mía, madre mía. Pero qué cojones. Tío, qué susto, tío. Te revientan, eh. Una mina, ¿eh? Yo estoy sexy. Sí, buf. Buf, como me revientan, eh. Madre. Así está a andar, el cabrón. Que no quería ni que nos acercásemos. Madre mía. Claro, cabrón. Vete a tomar por culo. No he visto botilla igual, tú. Uy, yo sí tengo gente que se sabe mover, bro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bro, qué bot, tú. Bro, qué bot. Me chicas tan mal, tú, de haberlo matado. Sí, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Los armas va a la febrero para la resta. Quiero unos cuantos más, que voy a ser. Bro, me siento hasta mal de matarlo No, otros, bro Dale, es que los gitanos aquí conmigo, bro Son muy malos Son muy malos, bro Son muy malos ¿Tú estás muerto? ¿Un gitano? Sí, son muy malos, bro ¿En qué casa, más o menos? ¡Buah, qué dipazo, tío! De atrás, ese dipazo fue de atrás, ¿verdad? Madre mía, el monstruo Monstruo, tiene gente al frente, en pueblo gitano Caza al frente Bueno, mi X, por lo que veo, pues no quiere funcionar Edu, 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 Edu Salta aquí, salta aquí, Edu Te digo dónde saltar Espérate, espérate ¿Para qué? ¿Que no paro? Salta ahí, salta ahí ¿A dónde, bro? ¿Dónde quieres pisarte? Ahí, a naranja, a naranja ¿Para qué? Es que el tío tenía 10k, tú Y tú tienes arma y todo ahí Está detrás del muro, el loot Está la parte detrás de la casa, ¿eh? Ahí, ahí Esto ya tiene spaw, ¿no? Ahí había un tío, había un tío en naranja Se está pegando ¡Te lo haces, te lo haces! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Madre mía Mis armas Tengo la máscara legendaria, así que sí Este tiene pasta, ¿eh? Ya, pero es que hay más Te lo haces, te lo haces, te lo haces Por el equipo Coge la pasta ¿Qué hago yo? No sé, yo te voy a vivir ¡Bru, pero es que qué asco este team, bro! ¡Qué asco este team! ¡Qué asco este team! ¡Qué asco este team! ¡Qué asco este team! ¡Ah! Ese tiene que rotar ahora ¡Qué buena! ¡Qué buena, bro! La verdad, el buen Kovac ¡Qué buena, bro! ¡Qué buen! ¡Qué buena! ¡Qué buen aim, bro! ¡Eso es! ¡Aforo aimbot! ¡Madre! Tranquilo, grano ¿Vas a la kill? ¡No, no, tío! ¡Joder! ¡Dietitos! ¡Dietitos! ¡Qué asco a pillo a la montañita, tío! ¡No, no, tío! ¡Suscríbete al canal!